Estamos aquí con Roberto Mediero del Crucicista Vigués. Hoy ha ganado la tercera etapa de la Volta a Galicia. ¿Esperabas ganar hoy? Bueno, a ver, obviamente nunca se espera ganar, y menos con el nivel que había en esta carrera. Sí que sabíamos que habíamos hecho un buen trabajo, que habíamos entrenado duro, tanto Jacob como yo, y la verdad que viendo cómo iban las sensaciones durante la etapa, que la gente iba bastante justa de fuerza, sobre todo en el último puerto, cuando los ataques eran fuertes, pero no llegaban a romper el pelotón, así que sabíamos que una vez coronásemos el puerto, empezaba nuestra oportunidad, y así fue. Arrancó primero Jacobo, y nada, no dudé. A los 100 metros que ya tenía de ventaja, arranqué yo por detrás, nadie pudo salir a nuestra contra, y de ahí hasta meta remando a tope. ¿Qué sentiste cuando cruzas este meta? Pues la verdad que es una emoción muy grande. Me acordé primero de Jacobo, que me lleva aguantando muchos meses entrenando, y luego obviamente de mi familia, de mi pareja, y nada, un montón de emoción, de nervios, y encantado, la verdad. ¿Mañana qué objetivos te marcas? Para nosotros el trabajo está hecho ayer, la oportunidad la aprovechó Jaco, hizo segundo, fue una pena que no ganaste. Hoy gané yo, la verdad que para mí está más que cumplida la vuelta, mañana a seguir disfrutando, y como siempre digo, no somos capaces de quedarnos a rueda, y seguiremos atacando seguro, seguro, seguro. Estamos aquí con Martín Márquez, líder de la Volta a Galicia. ¿Esperabas ganar ayer el maillot de la GM, digamos, coger este maillot? Bueno, ayer cuando arranqué a por los dos corredores que iban escapados del Big East, el objetivo sí que era ponerse de líder, y por eso fuimos un buen efectivo entre los tres para llegar a la meta, e intentar sacar el máximo tiempo proverso a los rivales. ¿Y qué objetivos te marcas hoy? Bueno, el objetivo es, como ya que ya vamos a amar y intentar defenderlo, y si no soy yo, cualquiera de mis compañeros que están atrás de la general. Estamos aquí con Tucho Montenegro. ¿Qué tal te encontraste ayer? Bueno, ayer fue una etapa muy dura, no por recorrido, sino el agua, mucha agua, las piernas se saturan, duelen, pero bueno, hicimos una cuarta posición, se nos fueron esos tres hombres a falta de 6-7 kilómetros para meta, y realmente se fueron con gas, era ya gas, entonces... Bueno, yo contento por la vuelta hasta ahora que estoy haciendo, una etapa, cuarto ayer, y bueno, hoy intentaremos a ver qué se puede hacer.